Que te quedaras conmigo una vida entera Que contigo hay un invierno y solo primavera Que las olas son de magia y no de agua salada Yo te creo todo y tú no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino y veré hasta el cielo Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego Yo me trago tus palabras, tú juegas un juego Y me brilla el mundo cuando dices luego Cuando dices luego Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida ya estaré contigo Tomaste mi mano y por dentro lloro Aunque se haga mentira me hace sentir vivo Aunque espeso el aire Siento que respiro Mientes también Que me sabe a verdad El amor que me das Ya te estoy amando Mientes también Que llegado a imaginar Que el amor llenas tu piel Y aunque todo esté a mí Mientes lo sé Mientes también Mientes también Mientes también Mientes también